El Secretario de Trabajo asegura que el gobierno, a través del programa 2020, ha generado más de 50.000 nuevos puestos de trabajo, en lo que va del año, y las expectativas apuntan a que estas cifras pueden mejorar. Ya el primer semestre nos está dando buenas indicaciones de cómo el país está creciendo, y ahorita para los 100 días de gobierno, tener 58.000 empleos realmente es significativo. Bueno, ahí varía, de estos 58.000 empleos, hay un poco más de 22.000, que son directamente propiciados por el sector privado. Sin embargo, el Foro Social de la Deuda Externa para Honduras asegura que las cifras son maquilladas, y que lo que el gobierno promueve es el empleo por hora, empleos que a criterio de esta entidad son precarios y violentas las garantías de ley de los trabajadores. Entonces, uno puede decir, se han creado 56.000 empleos, pero con salarios de miseria. Entonces, la gente no puede estar feliz cuando se ha sacrificado 20 años de su vida estudiando para que le paguen 6.000 empiras. Entonces, así podemos darle trabajo a un millón de personas, pero ese nivel salarial apenas es para pagar el bus, para pagar algunos alimentos, pero no sustenta ningún estilo de vida digno y decente. De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Secretaría de Trabajo, en el 2018 hasta la fecha se han generado 58.000 nuevos puestos de trabajo. 22.000 fueron creados por la empresa privada, 6.000 generados con programas de gobierno, 12.000 temporales comprendidos en los programas de gobierno Chamba Joven y Empleo Verde. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luín Durón, les informó De Lerita.